San Juan y Vuelo Antiguo Y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sol, paredón y después Sol, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor en tu ventana Todo amor tú ya lo sé San Juan y Vuelo Antiguo San Juan y Vuelo Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pensadumbre de un barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sol, paredón y después Sol, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Ven en la辿tha Y mi amor en tu ventana Llega Co досla